Nosotros continuamos en Buena Noche y en este momento quiero aprovechar la ocasión para agradecer públicamente a nuestra querida Pamela Gracias Adalberto, gracias ya, y a toda la producción Don Coco por siempre recibirme con tanto cariño y la ciudad corazón siempre abierta para los veganos Una vegana con mucho talento al igual que nuestros siguientes artistas, unos jóvenes que vienen labrando su camino maravilloso en nuestro país Que cantan con el corazón y es este justamente su principal instrumento Pamela Así es Adalberto, dos vocalizaciones altas de artistas dominicanos que vienen a recordarnos lo lindas que son las composiciones que llegan al corazón En Boleros llega a Buena Noche Aris Méndez Jiménez y el Jay Yo, atravesé la noche hasta tu casa Partí la luna en dos como muestra de amor Te doy mi serenata Y aquí te entrego el alma En un canto casi mudo Tascando mi guitarra como muestra de amor De amor puro Burlando la inclemencia de la noche Soñando con la luz de tu mirada A tuve los caminos más maltrechos Saltando en palizadas Para cantarte estas palabras de amor Dice Dice Quiereme que soy dueño del azul que tiene el mar De la brisa fresca bajo la sombra de un palmar Quiereme que te amo de las estrellas un collar Y serás la envidia de las muchachas del lugar Una casita blanca Te voy a fabricar Y de margaritas el mar yo voy a llenar Diceme que te quiero Quiereme que te adoro Y si tú no me quieres Mi amor yo muero solo Mi amor por ti Es más fuerte que yo Es más fuerte que yo Yo que llevo encima todo cuanto tengo Me sobra corazón para amarte mejor Que quien te anda pretendiendo Y me lo juego todo Con tal de conquistarte Por eso es que he venido de donde se pone el sol A implorarte mi vieje Dice Quiereme que soy dueño del azul que tiene el mar De la brisa fresca bajo la sombra de un palmar Quiereme que te amo de las estrellas un collar Y serás la envidia de las muchachas del lugar Una casita blanca Te voy a fabricar Y de margaritas el patio voy a llenar Amor, 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 amor Por ende linda mi corazón Quieranme, queranme, ay, 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 ay Para ti te amaré, todo de ti ¡Ay, ay, ay, ay! Así, 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 así. Gracias. 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 En ese mismo tono, si entendieras que cuando te miro, entonces en tu vida moriría la tristeza, Allá arriba y dice, si entendieras que nunca dejaré de amarte, que en mis horas tristes son cuando no estás aquí. Si entendieras que el tiempo amor no podrá borrarlo, que en tus pensamientos siempre los recuerdo que hablarán de mí. En tus pensamientos siempre los recuerdo. Qué lindo, que hablarán de mí. Señora, muchísimas gracias. Rosa Melopea, permítame darle las gracias, de verdad. Un alto honor que hayan venido al programa. Y a Carlito Güell también, que... Carlito Güell que dejó a crecir y a ese cacho aquí está recta, ¿no? Un preco grande. Un honor que tenga en el baile, ¿verdad? Gracias. Felicidades. Que yo te bendiga porque tú estuviste bien enfermo y para mí es un placer estar aquí. Yo tenía siglos que no venía y estar contigo es un placer. Bueno, pues, decirle que Estados Unidos no han secuestrado estos talentos, de verdad. Gracias, gracias. De verdad, de verdad, son increíbles. Ay, Dios mío, Dios te bendiga. Eso va a tu país. Que vengan y canten con nosotros y compartan con nosotros. Me deben un programa romántico así especial. Cuando quieras, cuando quieras. Un año padre como yo. Un año apita. Sí, hombre. ¿Qué quieras hacer? Mañana otro programa. Salamorca el de hoy. Ya lo sé... Que tú te vas... Que quizás no volverás... Que muy tristes hoy serán... Mis mañanas, si te vas... Ya lo sé, mi amor... Que te vas, te voy... Y ha llegado la hora... De decirnos adiós... Que desea buena suerte... Hasta nunca... Mi amor... Adiós, amor... Adiós, amor... Adiós, amor... Adiós, amor... Adiós... Amor... Un pedacito de esto, dice así Qué lindo, Coco, esto es para ti, no sé qué te gusta Adiós, amor, no se puede continuar Ya no había terminado, ahora tengo que ir allá Será mejor seguir nuestra soledad Si el cielo se dupló Quizás mañana brilla el sol y no sufra más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que mi amor me esperará Tendrá la luz que mi sendero alumbrará ¡Suscríbete al canal!